Chori, no te vayas todavía Que sin ti mi cama está vacía Las botellas solas se vacían Aún extraño lo que me decías Que nadie como yo conocías Tu carita para mí era poesía Lo clarito de tu piel me parecía Un ángel que me iluminaría Y ahora te vas de nada me explicaste Solo te marchaste Porque me dejas sin ti Y ahora te vas de nada me explicaste Solo te marchaste Porque me dejas sin ti Prendí un feeling por ti Como te gustaba intenté que lo dejaras Y ahora lo hago por ti Te llamé borracho que si quería salir Quiero saber que fue de ti Aún recuerdo cuando escuchábamos te boté Ambos nos hicieron daño y yo lo noté Tú me curaste a mí pero no pude hacer lo mismo Por usted y me mata por dentro No saber quién la arruinó Dijiste que volverías y la fecha ya expiró Escribo, borro, abro la conversación Escribo, borro y te hice una canción Las fotos que nos tomamos fueron más de tres mil Ayer me puse llorando a ver tu perfil Extraño esa hermosa sonrisa color de marfil Desde que te fuiste no paro de sufrir Y ahora te vas de nada me explicaste Solo te marchaste Porque me dejas sin ti Y ahora te vas de nada me explicaste Solo te marchaste Porque me dejas sin ti Y ahora todas las noches me desvelo Pensando en por qué me llevaste hasta el cielo Y me dejaste caer lo que quedó de mi velo Y aunque no seamos nada todavía te celo Porque como tú nadie besa Dime que me hiciste y siempre está en mi cabeza Se acabó la historia y me quedé sin princesa Pero no pierdo la fe por si aún regresas Ve, ve, porque como tú nadie besa Dime que me hiciste y siempre está en mi cabeza Se acabó la historia y me quedé sin princesa Pero no pierdo la fe por si aún regresas Y ahora te vas de nada me explicaste Solo te marchaste Porque me dejas si pudiste ser Mi elección de vivir Mi vida completa sin tener que morir Pero ahora te vas sin nada que decir Y dime qué hago ahora que me dejas sin ti Es que tus besos eran mágicos Y pido perdón por mis cambios drásticos De amor, no extraño tus ojitos Color a miel, el color de tu piel Extraño ver tu cara fuera de la escuela Y yo por ti me paso, la noche es en vela Quiero saber si como yo tú me cela Lo que fue un día normal, hoy es lo que más se anhela Y yo por ti me paso, la noche es lo que más se anhela Y yo por ti me paso, la noche es lo que más se anhela